Quiero que bailes esto conmigo y que se ve ese movimiento Si no vas a bailar agresivo mami, báilalo bien lento Quiero que bailes esto conmigo y que se ve ese movimiento Si no vas a bailar agresivo mami, báilalo bien lento Lento, lento, ella baila lento, lento, ese movimiento Lento, que traes en el cuerpo y lento, lento, ella baila lento Lento, ese movimiento, lento, que traes en el cuerpo Pero ella es muy curiosa y sabe lo que quiere Quiere conquistarme, baby, claro que se puede Sabe concedirme como no lo hace cualquiera Estando en la cama y es una tremenda fiera Se prenden los cinco sentidos cuando está conmigo Me dice al oído que esto no le había ocurrido Tiene curiosidad de lo que yo le pueda hacer Apaga la luz, señorita, vamos a ver Pero tú báilalo lento, lento, ella baila lento, lento Ese movimiento lento, que traes en el cuerpo y lento, lento Ella baila lento, lento, ese movimiento lento Que traes en el cuerpo Tú solo menalo muy lento porque aquí sí hay talento Me gusta como lo mueves y que rico y circulento Solo a mí tú me vas a enseñar Como ese tremendo bum bum tú lo sabes azotar Menalo pa' adelante, menalo pa' atrás Ese movimiento lento que no pare de bailar Menalo pa' adelante, menalo pa' atrás Hace ese movimiento lento, tú lo sabes controlar Pero tú báilalo lento, lento, ella baila lento, lento Ese movimiento lento, que traes en el cuerpo y lento, lento Ella baila lento, lento, su movimiento lento, que traes en el cuerpo Ella no baila y lo disfruta Mamita rica traigo lo que a ti te gusta Tengo el tumbao' arriba, hasta ahorita mismo vamos a bailar pegao Pegao, mamita linda vamos a bailar pegao Pegao, pegao, pegao Mamita linda vamos a bailar todo pegao Pegao, pegao Mamita linda vamos a bailar pegao Pegao, pegao, pegao Mamita linda vamos a bailar pegao Lento, lento ella baila Lento, lento, ese movimiento, lento, que traes en el cuerpo Lento, lento, ella baila Lento, lento, ese movimiento, lento, que es suculento Lento, lento, ella baila Lento, lento, ese movimiento, lento, que traes en el cuerpo Y lento, lento, ella baila lento, lento Su movimiento lento, que entrece en el cuello Ritmo 600, la dinastía Gómez, Utis de Bestrón La nación de los guerreros, pa' No soy de Susquivel Gracias por ver el video